¡Aplausos! Al público que está en el auditorio y al público que está afuera en el salón que igualmente ha disfrutado de este maravilloso espectáculo los invitamos por el próximo domingo abajo en la Plaza Pilsen tendremos el concierto de la Orquesta del Colegio República de Francia en un homenaje al poeta José María Egas abajo en la Plaza Pilsen y a fin de mes tendremos a Chube Canchoso y el sable de bambú también abajo